Ante el seminario ofrecido por el Comité Nacional del PRI hacia las dirigencias estatales sobre la información de la reforma energética el pasado 18 de septiembre, estos darán dicha información a los comités municipales y así difundir los supuestos beneficios de esta iniciativa hecha por el gobierno federal, como señaló Juan Carlos Lozano, presidente del Comité Estatal. Que el pasado miércoles 18 de septiembre asistimos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI para participar en el seminario informativo que se dio a todas las dirigencias estatales sobre los beneficios de la reforma energética y que encabezó el doctor César Camacho Quirós, la propia secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional Ivonne Ortega, Pacheco, el cual tuvo conocimiento sobre las características y los beneficios, principalmente, que traerá para la población la reforma energética. Hoy reiteramos, pues, que el petróleo y los energéticos en general son de los mexicanos. Debemos reiterar que la iniciativa del presidente de la República es del Partido Revolucionario Institucional por un asunto de profunda convicción, pues la reforma energética está inscrita exactamente en la declaración de principios y en el programa de acción que actualizamos recientemente en la Asamblea Nacional de nuestro partido. Precisamente, en este seminario, nosotros, como línea de acción inmediata del propio Comité Ejecutivo Nacional, es replicar y llevar al PRIismo Zacatecano la información precisa de los beneficios de la reforma energética en la que les queremos informar que mañana martes tendremos aquí en el Comité Directivo Estatal, en punto de las 11 de la mañana, una reunión con los presidentes de los comités directivos municipales para dar a conocer precisamente y replicar las bondades de dicha reforma que el país necesita. Estos, a su vez, los comités municipales, explicarán en sus seccionales, en sus comités municipales, en sus órganos municipales y seccionales de todo el Estado, de los 1.880 comités seccionales que integran la representación territorial de nuestro partido, la información que será transmitida y difundida en todo el territorio zacatecano. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.